Muy buenas a todos chicos y chicas aquí Jack Gaming y bueno el día de hoy les traigo al fin, al fin, estos 14 largos años de espera han llegado a su fin, aquí tengo Kingdom Hearts 3 y en realidad esto es una pequeña serie que voy a empezar que va a ser Let's Play Kingdom Hearts 3 y en realidad si de verdad quieren ver esta serie, apóyenla con un buen like, así yo sabré que de verdad les gusta esto y puedo seguir subiéndolo porque si no sabes lo puedo jugar yo solo y no lo subo. Pero por eso mismo, porque lo quiero compartir con ustedes, entonces de verdad dejen ese like para saber que de verdad les gustó y bueno, vamos directo al lío. Y bueno señores, aquí estamos finalmente en Kingdom Hearts 3 después de 14 largos años, no me lo puedo creer, de verdad no puedo creer que al fin tengo la posibilidad de jugar este juego, al fin. Bueno, para los que no sepan, yo había hecho un directo apenas salió el juego, pero yo, muy idiota, no corté partes que de verdad eran obvias que tenían copyright, entonces me bloquearon el video. Entonces bueno, lo estoy grabando una vez más, esta primera parte, para tenerla ya en el canal. Y bueno, esto lo voy a poner como una serie de Let's Play Kingdom Hearts 3, entonces esta va a ser la parte 1. Entonces bueno, vamos allá. Así apretamos para saltar, bueno, para ver más o menos las mecánicas de cómo se corre y todo eso. Dios mío, mío, mío. Muy perfecto. Vamos. Vamos al lío. Kingdom Hearts. Sora de Kingdom Hearts 1. Kingdom Hearts 2. Eh, ahora somos solo de Kingdom Hearts 2. Dios. Ok, todo eso que está de fondo son memorias de los Kingdom Hearts anteriores, o sea, vendría siendo memorias de Recoded, Rechain of Memories, Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2, 358, 10 y medio. Recoded, Dream Drop Distance y Breath by Sea. Entonces aquí nos están presentando opciones, o sea, como en los otros dos Kingdom Hearts, o sea, los principales. Este, te van a elegir como primero tres cosas que buscas y después tres poderes para elegir. Entonces así es como te los van poniendo acá. Entonces aquí nos ofrecen, a ver, ¿qué es lo que yo deseo? Bueno, a ver, aquí tenemos para elegir Wisdom, que es Sabiduría. Aquí tenemos Vitalidad. Y aquí tenemos Balance. Bueno, yo elijo Sabiduría. Quiero Sabiduría. Este es el poder que busco. Sí. Y ahora nos ponen a elegir ahora, no, presentan tres poderes y tenemos que elegir entre esos tres. Lo mismo que en Kingdom Hearts 1 y 2 que te ponen a elegir qué prefieres, si el poder del guerrero, el poder del guardián o el poder del, no sé, del mar o una cosa así. Que están representados por un escudo, por una espada y por una varita. Aquí te lo representan de maneras distintas. ¿Qué poder busco? Elijo al guardián. Ayudar a mis compañeros. Sí, este es el poder que busco. Tú mismo a él. Y bueno, vamos a darle caña. ¿Es este quién eres? Sí, este soy yo. No me jodas. No me jodas, man. Es demasiado bueno esta bien. O sea, los gráficos todos se ven perfectos. Y aquí viene el super simbolismo del opening de Kingdom Hearts 1 y 2. La bola gigante. Como se ve, o sea, hasta cuando está todo así, emparamado, por Dios. Aquí os vas a aprender combate. Que viene siendo exactamente el mismo en todas las actividades de Kingdom Hearts 1. Los Kingdom Hearts. Ah, claro. Mira, se puede cambiar de Keyblade activamente, de entre peleas. Después de push, después de push. Mira, se pone candela a la goza. Mira, llega para ti. Cerca a la mano. Cerca a la mano. Cerca a la mano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En order to defeat Xehanort, there are allies we must gather, and now to rout them from their stumbling. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! En realidad, yo no estaría muy confiado teniendo a Donald cuidándome, considerando que en los otros juegos el imbécil no sabe ni curar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡That individual! ¡Silınca! ¿Así W síle? ¿Eh? ¡Ey! ¿ gustó! Tampoco! ¡Suscríbete! Estoy intentando. Estas cosas necesitan tiempo. Bueno, desde que ya hemos estado antes, ¿por qué no intentes pintar a nuestros amigos como estamos ahí? Sorry, no tengo nada. ¿Qué esperaste? ¡Puede tu corazón ser tu guía guía! ¿Huh? ¿Qué es eso? El Maestro Yen siempre ha dicho eso, justo antes de que fuéramos en cualquier de nuestras aventuras importantes. ¿En serio? No puedo con los gráficos, tío. Es que estos gráficos son Unreal Engine 4. Es impresionante la calidad. ¡Ay, se le prendió la chifa! ¡Lo tengo! ¡Es el campo! ¡Todo bien! ¡Olympus Coliseum! ¡Aquí venimos! ¡Aquí venimos! ¡Y empieza nuestra aventura, señores! ¡Kingdom Hearts 3! Bueno, 2.9 porque ese es el prólogo. ¡Kingdom Hearts 3! ¡Impresionante! Vamos a ver, ahora empezamos a hacer el Coliseo del Olimpo. Vamos a ver, ahora regresamos en el Coliseo del Olimpo. Los planetas estaban en la alineación perfecta. Y el plan que Hades devise hace 18 años estaba cerca de alcanzar a la finalidad. Los fates habían prediciado este futuro, el día en que habría control de Olympus y regalarse sobre todo el cosmos. Hades' ultimas intentos, usando Terra, Cloud, y Oran para avanzar sus planes para conquistar, han fallado. La hora aún no era correcta. Pero ahora los planetas estaban alineados, y nada podría ser posible. Un rayo de oscuridad se bajó desde su rank celestial, y uno por uno, Hades liberó los titanes de su prisión. Algunos de ellos, las mismas monstruosidades que Sora y sus amigos, ya habían peleado antes. Con los titanes y su larga intervención contra Zeus reinvigorado. Hades comenzó su ataque a Olympus. Vamos a ver qué es lo que fue. Dios mío. De verdad, el hype con este juego no es normal. No es normal. O sea... Va más allá de los límites esto. Continúo. ¿Dónde andamos? No fanfare? Por lo que nos han ido. No. 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 otra vez, perdón. Nos vamos encontrar. Pero tenemos que ir. ¡A la montaña! Sí, arriba es la dirección usual. Bueno, nunca suena tener tu cabeza en las nubes. Exactamente. Hey, nos vamos. Y bueno, señores, ahora sí empieza el actual gameplay. Ahora sí empieza el actual gameplay, señores, así que vamos a ver qué tal va esto. Uff, ok, vamos. La introducción a las peleas, o sea, eso es una de las cosas que también me impresiona, me parece súper genial. A ver, podemos costumizar... Sí, pero como comprenderás, que en pelea ahí no puedo costumizar. Verdad, si que no, toma el puto. Toma el puto. Va en el ejemplo. Ya empezó el gordo algo adotado, dice... A reventar a los chiquitos primero, es que me encargo el goldgo. Dije... ¡Ah, miércate que te ganas! Ah, guarda atrasada. Claro que es Goofy tirando el escudo. Rematando. Que bien. Aquí rápidamente vamos a customizar nuestro menú. Cracker A. Seed aquí. Juego. Agua. Una poción. Estamos listos. Otra de las cosas que me parece genial. Que implementaron. Ponerme la Kingdom Keep a ver más original. Este, ahora igual running. ¡Puedes correr por las paredes! Es como que voy... Swash! Es demasiado genial esta entrada. No, amigo. Mi verga va a enlachar. ¡Hola Swash! Cargó el payaso todo a putearlo. Que orgasmo de escenario. O sea, jamás en la puta existencia. Hola Swash. Dios mío que hay una tan buena. Ey, no me deja romper la caja. No me deja romper la caja. No, no me deja romper la caja. No. No. No, no. 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 ¡Hércules! ¿Dónde estás? ¡Hércules! 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 Espera, si Hades está aquí, entonces ¿dónde está Hércules? ¿Qué es la infatuation de todos? ¡No! Ah, sabes, no importa. No importa. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Claro que está! ¡Hércules! Oh, fácil. ¿Qué es esto? ¿Sparta? Un poco en un horario. No tengo tiempo para romper el viejo fuego y brimstone. El todo el cosmos está esperando para mí, ya sabes, conquistarlo. Pobre Hades. Él piensa que realmente puede salir de esta vez. ¿Dónde están mis titanes? ¡Dale mi tu poder! ¡Me encanta esta mierda! ¡No! 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 Lo que me parece súper genial de este Kingdom Hearts es que comparado con los anteriores, los cutscenes, o sea, las escenas así, las cinemáticas, van muy rápido. Van demasiado rápido. Todo pasa muy conciso, muy rápido. A cambio acá se toman su tiempo, los ves que caminan, dialogan. O sea, me parece súper genial. Es un poco más. ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa. ¿Qué pasa? ¿Quién es el nuevo pasado? ¿Qué pasa? Esto no es como decirles. Especialmente a tus viejos amigos. ah perfect now i gotta put up with you two funny i don't remember you doing me any memorable favors so you can keep your heartless this time i'm going back to my original plan all right so toodaloo exits that way hey it was great seeing you happy trails we are not here for you i have my own business to attend to all i need to know is if there is a distinctive black box somewhere in this world black box huh hmm black box black box black box wait don't tell me you're after the one zoos hit on earth possibly if i were where might it be tan 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 para los que no sepan esa caja la escondió uno un maestro de los maestros originales the kingdom hearts key back cover el maestro luxu este escondió esa caja en algún lado todavía no sabemos qué pero me imagino que en este kingdom hearts lo vamos a averiguar phew donald siempre todo emputado you guys are here sora donald goofy you literally dropped in gotta say i'm impressed thanks what the catch yeah thanks herk but what's going on take a guess starts with an h ah i get the picture actually we bumped into the hster on the way here he said something about conquering the whole cosmos all of it huh nice of him to show a little self-restraint well whatever he's playing i'll send him running back across the sticks that's our herk perfecto primer punto de guardado en toda la partida bueno señores y en realidad pienso que esto es un buen lugar es un buen lugar para dejar la primera parte de let's play de kingdom hearts 3 de verdad si les gusta esto y quieren seguir viendo cómo se va desarrollando la trama y todo eso y que siga haciendo esta serie de let's play de kingdom hearts 3 por favor de verdad que dejen ese like ahí abajo de verdad que eso ayudaría bastante y en realidad me ayudaría a mí a saber si en realidad este contenido les está gustando y quieren seguir viendo más episodios de este let's play de kingdom hearts 3 este si les gustan esta clase de cosas y les gusta el contenido de el canal por favor suscríbanse y no se olviden de prender la campanita está que está aquí abajo para que youtube les notifique cada vez que les traiga el video abajo en la descripción este les voy a dejar los links a mis redes sociales a mi instagram y twitter que por ahí poteo posteo toda la información sobre los vídeos que voy a ir subiendo al canal y este también está mi discord si se quieren unir que por ahí este siempre hablo para quedar con amigos y todo eso o con los suscriptores para jugar este los distintos juegos que he subido al canal pero bueno eso es todo lo que les traigo por hoy esto ha sido jack gaming señores se me cuidan